Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Nuevamente los saludo a Duber99 Les recuerdo, les reitero, todos empezamos desde cero, todos venimos desde abajo, o la mayoría Seguimos con el entrenamiento de este jugador En particular empezamos con una global de 48 Ya veremos en cuánto lo llevamos Tras mi club, entrenamiento Tenemos estos entrenamientos disponibles, vamos a entrenarlo aquí Trenámonoslo como portero Ahí medio subirle, por acá lo tenemos 66 Vemos esos componentes que tiene, estas especificaciones Y entrenémoslo, entrenémoslo Dice, en forma física ya no puede entrenar más, entonces entrenémoslo en parada Dice que está bien en parada Aquí, en forma física que no se puede, entonces metamos distribución Que es el que nos da distribución Bueno, individual, yoga Yo creo que ya va llegando a su límite de entrenamiento Entrenamos por acá, sigamos este como general Individual, yoga Aquí ya ya llegó a su límite como distribución No puede mejorar más su distribución Disculpenme Entonces, aquí podemos Podemos ver que no puede llegar muy, muy, muy alto Vamos a entrenarlo en la general Lo que más se pueda Dice que subió a 67 Bueno, general Metámosle con este Forma física Forma física No se puede Entonces, ataque Ataque individual Yoga Y en ataque Ataque Les recuerdo, no, saca yendo un aguacero Tenaz, tenaz Eso que ya es campo un poquito por acá por manizales Ahí como un datico Me les meto con eso Y nos falta con este General O defensa No, defensa Hagámosle con defensa Acá vamos a ver individual Con que nos limita ya No Dámole defensa General Vamos a generar esta vez Y así lo tenemos En 68 Ya nos subió a 68 Ya tenemos el límite de entrenamiento No podemos comprar entrenadores Por mucho que los queramos Y estos pues no No se pueden despedir O que yo sepa no se pueden despedir Ya no tenemos entrenamiento esta semana Y Por acá lo vemos Gestionemos equipo Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos A ver ¿Ya puede ir de titular? Sí Ya puede ir en la suplencia Puede estar ahí Vamos a cambiar por este Suplente Ya dejémoslo ahí Con el dorsal 8 Yogo Por acá sí le falta Le falta todavía Para poder estar por acá Esperar si se puede mejorar Si se puede subir más Y Venderlo A ver cuánto nos dan Cuando ya le diga No se puede mejorar más No se puede mejorar más Nada, nada, nada Eso que no se puede mejorar más Si no se puede entrenar más Este jugador allí Y bueno No, eso era todo Los invito Suscríbanse Compartan Compartan para que esto crezca Por favor Si no están suscritos Pues La verdad no sé No quiero ser grosero No sé que están esperando Se venden grandes cosas Por ahí le estoy trabajando Al DLS Estuve tratando de Ponerle Unos uniformes Y me los rechazan O sea Se ve No son adecuados Y Del equipo ganador De Para el juego Para jugarnos Valga la redundancia Este título El equipo ganador No encuentro Ope No he buscado mucho Uniformes Para esa versión Y uniformes He buscado Uniformes en general Así busco Uniformes Para Dram League Soccer 2015 O Dram League Soccer Clásico Y son muy poquito Es muy poquito Lo que me aparece Y no me aparece Esa plantilla Que vemos En el En el Dram League Pues en el Dram League Del 2016 Para arriba Que cambió No nos aparecen Plantillas Así Ejemplo A ver Vámonos con el Barça Hay una vez que nos lo muestran Ahí Dice Importar Local No nos aparece Así aquí en la mitad Como vemos el uniforme No, no nos aparece así Me aparece distinto Entonces No sé Investigar bien Voy a meterme al tema Para poderles traer Este gran título O si no Colores Colores parecidos Si ganó el Barça Meteles a rayas Mirar en el 2015 Que Cómo era el uniforme Y tratar de hacerlo Lo más similar Si ganó el 11 Igualmente Mirar Cómo Cómo eran los colores Los uniformes Y no Hacerle Con toda la energía Si no se puede Con uniformes Con el escudo Si el escudo Ya lo tengo Estaba grabando el video Para podérselos Traer más tardecito Ahora más tardecito Voy a mirar Si no Sube a la 1 de la tarde Hora colombiana Si a la 1 no está Es porque no he podido No lo he encontrado Igualmente A la 1 le subo Un videito Breve Cortico De cómo va eso Si he podido Si me he podido Y si saben cómo Déjenmelo en saber Comentarios Redes sociales Ahí está el número De Whatsapp Tenemos página En Facebook Instagram TikTok Ahí la tienen Todos los enlaces De las redes sociales Abajo Abajo Los invito No me aparecen Los uniformes Así Alguien que tenga Conocimiento Que me diga Una página Encuentra una página Y me dice Que el servidor Está caído De la página Entonces No sé más Qué hacer Muchas gracias A todos Los invito Suscríbanse Compartan Y discúlpenme Por hacer Este video Tan largo Chao Chao Los quiero mucho Chau Chau